En su última sesión, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental analizó la solicitud de celulosa arauco y constitución que pedía suspender de manera indefinida el muestreo de toxicidad aguda y crónica con Daphnia Magna en el río Cruces. La Daphnia Magna es un ser vivo que habita en el cauce del río Cruces y que mide la presencia de diversos contaminantes. De acuerdo a la información entregada por el Ceremi del Medio Ambiente de la Región de los Ríos Daniel del Campo, la evaluación de la suspensión de dicha medición estaba contemplada en la resolución de calificación ambiental de la planta Valdivia de Celco. La resolución de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental contempla además un plazo de un año para que Arauco pueda pedir nuevamente la evaluación de la suspensión indefinida de la medición de este bioindicador.